La Comisión de Investigación, por lo tanto, ahora no puede decir que retira un punto porque no es así. Antes de presentar las cosas, piense bien cómo las quiere presentar y la función que quieren hacer. Entonces, podemos hablar. Segundo. Un segundo, diputada. Esperaremos que la gente se calle para poder continuar. Porque, claro, yo creo que a la señora Catalá se la ha respetado en el sur de la palabra. Demana el mateix respecte a la diputada. Disculpe usted. Continúo. Gracias, muchas gracias, presidente. Bien, ¿sabe qué hacían ustedes en el centro de Monteolivete? ¿Sabe qué hacían ustedes en el centro? Sé que no les gusta oír ciertas cosas, pero es que las han hecho. Las han hecho ustedes. Y ahora tienen que escucharlas porque lo han gestionado mal. ¿Saben qué hacían en el centro de Monteolivete, señora Catalá? Ustedes en el centro de Monteolivete tenían menores en estado de protección pura y dura. Menores extranjeros, solos, desamparados. Menores extranjeros, tutelados por la generalidad. Menores agresores. Otros maltratados por sus padres. Niños que no tienen a nadie. Y otros con medidas de internamiento o que han finalizado su libertad vigilada. Y que acaban aquí porque no tenían plazas en otros centros. Eso es lo que tenían en el centro de Monteolivete. Y me pregunto yo, y me pregunto yo, que yo no sé si ustedes lo ven normal, de verdad. Pero yo que acabo de llegar a esta cámara y llevo aquí dos años, a mí me sorprende muchísimo que personas como ustedes, que son profesionales de la política, puesto que empiezan su carrera y la acaban aquí seguramente laboralmente. que cojan y... Señorías, demane silencio y respecte. Señorías, demane silencio. Pero que no pasa nada, que lo que están haciendo, que ustedes, prácticamente la mayoría de ustedes, profesionalizan la política y viven de ella. Que no pasa nada, que es una opción, que yo no la comparto, pero que es una opción. No se enfaden porque lo hagan, no se enfaden, señorías. Continúo si me dejan. Muchas gracias. Muchas gracias. Una persona normal que acaba de llegar a esta cámara, de verdad, que nunca, nunca acabará de acostumbrarse a la teciversación de los temas como hacen ustedes. Que ciñan. Un segundo, señoría. Señor presidente, yo así no puedo continuar. Lo siento muchísimo. Yo así no puedo continuar mi intervención. Un segundo, un segundo. Esperemos que se fasa así. Yo demano a las personas que vayan para la entrega, que eixquen fuera, como mínimo el mateix silencio y respecte. Si yo entenc que muchas de las cosas que se dicen, por una u otra banda, no agraden. Pero eso no da derecho a interrompre constantemente a la oradora. Yo ya sé que no agraden muchas cosas, pero ni de unos ni de otras, ni incluso del presidente. Yo ya aguanté. Pero yo no donaré a interrompre constantemente a la oradora. Demano el mateix silencio y respecte que ha tingut la diputada catalana. Continúe vos. Muchas gracias, presidente. Bien. En fin. Usted ha afirmado que aquí tenemos siete comisiones de investigación. Igual es que aquí, en esta comunidad, hay mucho que investigar. Igual es eso, ¿eh? Igual es eso. Y en otras no tanto. Igual es que en la comunidad valenciana hay mucho que investigar. Metro, Ciexa, Fida, Sabia, Taula, que no quieren y por eso están presentando este tipo de iniciativas. La financiación ilegal, supuestamente, del PP, que tampoco quieren que se investigue. Es que aquí ha pasado muchas cosas en 20 años, señoríes. Es que aquí han pasado muchas, muchas cosas. Y aquí es que han pasado muchas cosas y muchos de sus compañeros es que están en la cárcel. Y tendremos que investigar políticamente lo que ha pasado con la gestión y el dinero de los valencianos y las valencianas. Por eso hay tantas comisiones de investigación aquí. Por eso. Piénsenlo. Piénsenlo que yo sé que ustedes pueden llegar a la conclusión de por qué se hacen. Y pienso yo también, señora Catalá, que por qué ustedes, que han estado gobernando 20 años, no han propuesto una comisión de investigación para los centros de menores cuando aquí se ha demostrado que la mala gestión que ustedes han hecho, ¿por qué no lo han hecho? Tenían mayoría absoluta. La hubieran sacado adelante de una. De una la hubieran sacado adelante. Somos las que más comisiones tenemos de investigación porque igual somos los que más hemos robado. Los que más se han robado en esta comunidad. Igual es por eso. Acabo mi intervención. Usted ha nombrado a mi compañera, a la diputada Fabiola Meco, que sabe muy bien del lado de quién estamos. Por supuesto que sabemos del lado de quién estamos. No estamos del lado de los que hacen rédito político de las cosas más sensibles y de los menores, de los más vulnerables. De ese lado nunca vamos a estar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.